Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó Y aquí ya no va a pasar ¡Ay, hijo de madre! ¿Qué nos lleva el tren? ¿Cómo la vieron? ¿Qué pasa, people? Bienvenidos a un video más en el canal Bienvenidos a American Truck Simulator En el mapa de Colombia, Colombia Real Map Y el día de hoy, mi gente Tenemos un video bastante especial, como lo pudieron ver En la miniatura, porque hemos revivido Nada más y nada menos que al poderosísimo Optimus Prime, mi gente Para los fanáticos de esta serie, es de la serie de Transformers Para los que no la conozcan Yo la verdad soy muy fanático de Transformers, me gustan bastante Desde chiquito, incluso me he repetido las películas Varias veces, hace poquito me las repetí Y me dio por traer el modelo De Optimus Prime como tal, mi gente, con su trainer Incluso, así que yo espero que les guste bastante Este video, que se entretengan, que se diviertan Que lo apoyen muchísimo Y nada más y nada menos, les presento aquí Al poderosísimo Optimus Prime Mi gente, que en este caso es un Peterbill 389 Lo traté de hacer lo más semejante posible, incluso con las luces En la parte de abajo, solamente que las de Optimus Prime Son en color azul Yo no tenía esos poquitos azules Así que le puse estos en blanco Que están bastante bonitos Le tenemos buenas unidades por acá La parrilla se le puse exactamente la misma Los mismos colores Le puse la misma visera de arriba Las luces Le traté de dejar lo más similar posible Incluso los exhaustos son del mismo tamaño El mismo tipo, con camorete Bien pintado acá Sus guardapolvos atrás pintados también Y su trailer de los Autobots, obviamente Así que mi gente, espero que este video les guste bastante Que lo apoyen, que dejen ese like Ese es un excelente comentario Y siendo más, vamos a aprender este motor Que es bastante, bastante bueno Es un motor excelente Este motor es de C-Mods Mi gente Lo compré en C-Mods Así que espero que lo disfruten bastante Muy bueno, no lo compré No, me lo regaló un amigo Así que Hora de que lo escuchen Mi gente Es un motor muy, muy potente Vamos a darle primero por aquí el Start Tenemos por aquí indicadores La verdad es muy bonito este camión por dentro Veanlo Así, Optimus Prime por dentro Papi, vea Full camarote por acá También nos podemos acostar incluso Vean Acá el camarote de Speedplay Y vamos a aprenderlo en 3 2 1 Dámole Start No sin antes decirles que dejen ese like Oigan esa belleza ¿Qué tal esa maravilla de motor que tenemos? Con Optimus Prime mi gente Tenemos una ruta bastante chévere Llevamos en este momento 21 toneladas Así que llevamos un buen pesito la verdad Espero que les guste bastante mi gente No olviden suscribirse en el canal Activar la campanita Y vamos a arrancar siendo más Vamos a colocar primera velocidad Salimos con el poderosísimo Optimus Ahí está Estaríamos por aquí Oigan esa belleza Oigan esa belleza Pronto van a ver este motor debutando Mi gente en un camión colombiano Que va a ser un video espectacular Que yo espero que en serio les guste un montón Salimos por acá Vamos Le damos dirección al poderosísimo Optimus Y por cierto Estábamos saliendo de un complejo del ejército Vean Estábamos de resguardados Para elegir el ejército de Colombia Va para arriba Oigan Oigan esta maravilla Como suena Metamos los cambios sin clutch Que delicia Ahí vamos con el poderosísimo Optimus Prime Díganme si no se ve bonito La verdad A mí me gustó bastante Es un carro muy 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 lento La verdad Oigan Oigan esa maravilla Muy buenos Qué espectacular Mi gente Bienvenidos No les voy a mostrar Todo el power Que tiene este motor Porque la verdad Tengo un video reservado Únicamente y exclusivo Para que ustedes escuchen Este motor mi gente Así que hoy solamente Vamos con el stopping power Número uno Ya que este motor Tiene tres niveles de intensidad Este es el primero Segundo Tercero Solamente vamos a trabajar El primero El primero y el segundo Solamente los vamos a trabajar Le metemos power Tenemos bastante potencia Un motor de 425 caballos de fuerza Le colocamos al bio Optimus Le colocamos interpretantes Por acá No viene nadie Salimos ¿Cómo ven? Vean mi gente Optimus Nos le dieron más trabajo En las películas Y tocó traerlo a trabajar A Colombia Igual maniño Le recuerdo que el día de hoy Vamos a estar en directo Mi gente Con un compañero Que es creador de contenido Es youtuber Mexican Gamer Algunos lo conocerán Otros no Así que se lo recomiendo Bastante Mexican Gamer Vamos a estar en directo Con él Ruteando por acá A Colombia Y viceversa Yo creo que lo va a acompañar A él Pues lo más probable Es que acomodemos Una ruta vigente Para ya acomodarlo A él en México Entonces verán Echazito por allá En tierras mexicanas Conduciendo Vamos a ver Cómo nos va por allá En México Pero por ahora Bajo a traer a Mexicana Acá en Colombia La ruta que voy a hacer Yo creo que lo va a llevar Por el alto de la línea Va a ser un video Bastante chévere Con motores muy buenos Obviamente como siempre Que yo trato Hacer lo mejor Para ustedes Sorprenderlos Así que tienen que estar Muy muy atentos Porque vienen cositas chéveres Para el canal Vivenos Vivenos Ahí vamos al viejo Optimus Prime La verdad es que Sí se ve lindo Y el trailer O sea que le encontrar Un trailer así de auto O sea Se fue una maravilla Mi gente Si quieren ver Otro camión así Este título de Transformers Me dice mi gente Lo traemos Podemos traer a Al que salió En la última película Al que inventaron A Galvatron Lo podemos traer Que pues Galvatron es Es el Deceptico Y como tal que es Megatron Pero modificado Entonces le llamaron Galvatron Ahí metemos el Power Como descansa de buen El motor mi gente Va muy relajado el motor Con este peso ¿Saben? Bastante Bastante potencia Acá nos tocó Reducir velocidad Ahora por aquí Vamos a darle paso al compañero Vamos a darle paso al compañero Vamos a darle saco al compañero Vamos a darle Vamos a darle qué maravilla como todo esto nos fuimos que es locura tenemos la máxima poder ya asimilar al fondo vamos a ver qué tanto power nos puede dar óptimo spray vigente vamos a venderle tenemos que revolucionar un poquito tenemos por aquí a pie a óptimo spray me tocó pagar pasaje me tocó pagar peaje que yo vamos suavecito con el freno está cerrado ¡Qué maravilla! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ahí que en eso! ¡POWER! ¡Hasta está muy bueno este carro! ¡Está muy sabroso! ¡Vamos a este lado! ¡Bienvenidos a Kartaku! ¡Bienvenidos a Kartaku! ¡Vamos! 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 Vamos con el periodismo Optimus Este sí, este es el Optimus original, mi gente No es el último que salió, por ejemplo, que era un Western Star, no Este es el Optimus original, el Peterbilt Este es el original de la primera película Cuando por primera vez aparece Optimus Prime Vamos a bajarle Oye, que sabroso anda este carro Vamos a ver Vamos a este lado Vamos a ir a la curvitas apenas Que carro tan lindo, locos La verdad, fascinado Me encantó Bueno, en paso, mi gente, les voy contando más cositas Pronto vamos a traer también un International 9300 Que es un carro muy, o sea, con una parrilla muy clásica Un estilo muy clásico acá en Colombia Y la verdad, me pareció muy bonito y como que modificado Pronto lo vamos a traer Así que va a ser una maravilla de vehículo Una maravilla Ah, que lente este sonido, locos Ya saben que a este no les voy a dejar el 100% Porque quiero reservar un vídeo exclusivamente para este motor Vienen que es de Cmods Si lo quieren comprar, pasen en la descripción Oiga, como es que lo hago gritar Hacemos gritar el motorcito Dándole power Vamos a pasar para este lado Papi, a esta velocidad es que me voy a transformar Pongan limpio Voy a transformar a Optimus a esta velocidad Ah, por cierto, tenemos buena corneta Ya no tenemos más cambios Nos quedamos sin cambios, locos Ya no hay más cambios para darle ¿Cuántos kilómetros vamos a todas estas? 16 kilómetros Dándole power Y ya vamos llegando a Pengamo Vale, lo mismo que voy para una misión con Optimus Cuadrelo, cuadrelo, cuadrelo Vamos bajando el power Vamos bajando el power Cuádrenlo que va Optimus papi, cuádrenlo Optimus, pero ahí pasa por donde sea, locos, vea eso Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa, ahí pasó Que nos lleva el tren, como la vieron Casi nos lleva el tren locos Casi el tren se lleva Optimus frame Vamos para arriba Hasta Optimus le toca reducir el cambio, locos Nos metemos power Cuidémonos Ah miren, de por acá fue donde grabamos el video de la vez pasada de rescatando el camión, el International, fue de aquí que salimos Y ya vamos llegando, dejamos eso, denle paso a Optimus Cuádrenlo para ahí que ya vamos a llegar Como es que vean cuando te lo saben Auto, auto, ataque Ay, vámonos por aquí, cuádrenlo, mijo Me imaginen a Optimus con un carpado Uh, mero estilo Optimus con un carpado Ahí pasa Optimus, pray papi No hay guerra en que no tengamos daños colaterales A Últimos, pray ando pochola Cuádrenlo A Últimos, pray tren cañero, pay ja Mera elegancia Ahí lo vamos llevando, ahí lo vamos llevando Ok, si en Últimos, pray será capaz de volar mi gente Será capaz de volar el Últimos, pray Será capaz de volar el Últimos, pray Y ya vamos llegando, venjamos, cuádrenlo Oh, ven esa vista La suspensión como actúe bacano Vamos por Puga Siendo su luz, la llevamos prendidas para ir A Últimos, pray ya prendidas está el alma Muy bienvenos Vamos a aumentar el power Bueno, vamos a dar de cuenta si Optimus es capaz de volar o no es capaz de volar Preparados Vamos a ver si Optimus es capaz de volar o no Vamos a ver mi gente si Optimus es capaz de volar o no Vamos a ver Ahí vamos desplegando las alas Va saliendo, va saliendo, va saliendo Que belleza como anda esto Vamos a ver Optimus, vuela o no vuela mi gente, vuela o no vuela Ahí vamos desplegando el fondo Ahí vamos desplegando el fondo Vamos cogiendo velocidad Anda como si nada es tipo de mare carro A ver, ya casi despegamos, ya casi despegamos Y vamos a despegar Y no voló Optimus Prime mi gente Ya pudieron comprobar que Optimus Prime no vuela Pero tampoco le pasa nada, vea Ahí les quedo comprobados, si ven Optimus Prime es mero héroe mi gente Tiene mera power Velo, 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 velo Vamos a ver si es capaz de subir, vamos a ver, vamos a ver Ahí sube, ahí sube Uuuu 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 Optimus Prime tienes demasiado power Creo que Optimus Tiene acceso de poder Si lo vieron o no Ay, aclaro mi gente Pues yo espero que este video Les haya gustado bastante Que si hubieran divertido Si hubieran entretenido un rato Que hubieran soltado un par de risas No olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Dejar un excelente like Y nos vemos en el próximo video o directo Chao, chao people Bye, bye Hasta la próxima Bye, bye